Dos personas murieron y otra más. Resultó gravemente lesionado luego de estrellarse de frente un camión tipo revolvedora y un vehículo de alquiler en Santa Catarina. El fatal accidente fue reportado a las 16.20 horas de ayer sobre la carretera Luis Donaldo Colosio a un kilómetro de libramiento noroeste en Las Pedreras, en el citado municipio. Como Ricardo Banda González, de 23 años de edad, fue identificado lesionado, quien fue llevado de una ambulancia al hospital de zona número 21 del Seguro Social, donde su estado de salud es reportado como grave, mientras que en el lugar dos personas del sexo masculino quedaron sin vida. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.